Y que pasa gente que tal como estamos bienvenidos a otro nuevo vídeo del canal chavales hoy os traigo un vídeo súper 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 tocho hoy os traigo el especial especial 7000 suscriptores como estamos viendo por aquí por pantalla a mi derecha así que gente este vídeo está súper súper tocho este va a ser un vídeo súper tocho la verdad es que no esperaba hacer este súper súper especial como estáis viendo por imágenes sorteo especial 7000 suscriptores así que yo creo que este va a ser un sorteo el más grande de mi canal que os puedo decir estoy muy contento de que todo haya salido bien que hayamos llegado a los 7000 suscriptores y yo los voy a agradecer con este súper sorteo así que yo espero mucho apoyo en este vídeo con colaboración con seira que es la colaboradora de este sorteo así que gente yo os voy a mostrar voy a decir de qué tratará el sorteo creo de que va a tratar pues muy importante para participar en este sorteo gente muy importante muy importante estar suscrito al canal de cheira que estará saliendo por aquí a mi parte de derecha y también suscribirse a mi canal es muy importante que también estará saliendo por ahí muy importante y de qué trata este sorteo pues muchas estáis preguntando y diré que va este sorteo de que va este pinche sorteo nunca había hecho este sorteo tan grande en mi canal sinceramente me parece muy grande el sorteo se trata chavales de 10 mil pavos que en total sabéis que cuando compramos en la tienda de forna y son 13 mil 500 vamos como ya sabéis este es el agradecimiento del el apoyo que he tenido en el canal últimamente en estos días tal y por el especial 7 mil suscriptores no solamente va a ver este sorteo gente van a ver dos ganadores en este sorteo dos ganadores y cuál va a ser el siguiente premio va a ver un primer premio que será para el primer ganador que son 10 mil bueno 13 mil pavos 13 mil 13 mil pavos y cómo va a ser el segundo sorteo el segundo premio ahí está gente tenéis el pack de fuego oscuro que va a estar disponible a partir del martes 5 de noviembre en las tiendas de forna y en las tiendas físicas lo podéis comprar en todos lados esto voy a hacer es debe ser un sorteo super tocho yo no me lo esperaba a hacer lo he decidido hacer porque yo creo que la gente que me apoya últimamente se lo merece y porque estoy tirando las cosas por la ventana así que ente los requisitos estáis preguntando cuáles son los requisitos de este sorteo pues como os dije anteriormente muy importante suscribirse a mi canal suscribirse al canal de shayda que estará en la descripción de este vídeo también seguirnos en nuestras redes sociales que estaré dejando en la red será que estaré dejando en la descripción del vídeo son requisitos muy sencillitos gente que tenéis que hacer no son sencillos muy difícil os digo va a haber dos vídeos el primer vídeo será subido en mi canal y el segundo vídeo estará subido en el canal de shayda que lo dejaré en la descripción de este vídeo muy importante comentar comentar participó en los vídeos en tanto en el mío como el de shayda así que gente ya sabéis son requisitos muy sencillitos los requisitos estarán todos en la descripción del vídeo recordar utilizar mi código de creador que estará encima de mi cabecita y que os puedo decir pues suerte a todos y la gente nueva que se suscriba al canal activa la campanita y deciros el sorteo finalizará el día sábado 9 de noviembre a las 19 horas española yo estaré en directo ese día a las 19 horas española y ese día va a terminar el sorteo así que todos los que quieran participar ya sabéis comentar participó en el vídeo y muy sencillito cumplir todos los requisitos que yo estaré pendiente quien cumple los requisitos y quién no vale es muy importante tanto en mi vídeo como el vídeo de shayda que lo subirá también al momento que suba yo el mío así que gente que más puedo decir que es más puedo regalar el especial 7 mil suscriptores el sorteo más tocho de mi canal así que gente espero que os haya gustado el vídeo si es así dejar un pedazo de like y si sois nuevos suscribiros al canal y suerte a todos así que adiós